Sí, claro que sí, Gela, muchas gracias. Déjenme en estos momentos enlazarme a la mesa de diálogo, ofrecerles una disculpa por hacerlas esperar tanto a dos amigas que van a dejar, como digo yo, la víbora chillando aquí en Sin Censura. Déjenme saludar a la querida Beth Castillo, quien es reportera corresponsal de la revista Polemón y de este espacio libre como el viento. Querida Beth, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, mucho amor hasta la Cámara de Diputados ante estas agresiones que ya vimos que pues así es la oposición, ¿verdad? Te mandamos mucha solidaridad y muchos saludos desde acá. Hola, estoy buscando la forma de hacer yoga y repetir mantras mientras hacemos el programa para no soltarme la greña, mi querida Beth. La licenciada Laura Ceballos Alcázar también está con nosotros en esta mesa de diálogo, abogada por la UNAM, con especialidad en derecho electoral, colaboradora de Sin Línea MX y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querida Laura, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Namasté, querido Vicente, om. Solo falta. No, mira, la verdad es que es molesto saber que tenemos esta clase de garrapatas parásitos en la Cámara de Diputados, pero al final de cuentas la justicia prevalecerá, tranquilo, respiremos y vamos a hablar de otras cosas igual de feas, pero más productivas. Bueno, para la gente que nos está viendo en Sin Censura, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera señaló sobre el caso de Xochitl Galvez, y esto es importante, que mejor vaya con Chumelo, con Alarraqui. Y ya ven que Xochitl Galvez, la senadora del PAN, anda pidiendo acceso en la mañanera para ejercer su derecho de réplica. Estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Xochitl Galvez, la senadora del PAN. Pues aprovecho para decirle que ella tiene todos los foros, que vaya al Reforma, o con López Obrador, o con Ciro, o con Chumel, con Alarraqui, sí, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado, yo sostengo de que ellos no le tienen amor al pueblo, y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar. Porque me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores, Fox. Y ella trabajaba con Fox, la señora Xochitl Galvez. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Mi querida Beth, tú eres corresponsal de la revista Polemón ahí, en la mañanera. Ahora resulta que algunos legisladores y legisladoras, en este caso una senadora del PAN, quiere trasladar el circo que muchas veces hacen en el Senado a Palacio Nacional. Yo le recuerdo a la senadora del PAN, Xochitl Galvez, que se trata de una conferencia de prensa, aunque le duela, aunque no lo entienda. Mi querida Beth, ¿cómo ves esto que dice el presidente y esta petición de Xochitl Galvez? Que raya en lo ridículo, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me parece una ridiculez totalmente esto que está pidiendo, solicitando Xochitl Galvez. Incluso el presidente ya le dijo que la única forma en la que podría acudir es si se lo ordenan por parte de las autoridades, porque supuestamente la señora quiere ejercer su derecho de réplica, cuando lo único que hemos visto es, como siempre, esta parte de la oposición en la que se expresan de forma violenta, a gritos, insultando. Hemos visto en varias ocasiones que la senadora Xochitl Galvez ha presentado denuncias, entonces la invitamos a que presente otra. No sé qué tipo de acción ya nos podrá contar la doctora Laura Ceballos, porque no sé qué acción va a ejercer de que supuestamente se le están violando sus derechos cuando prácticamente ellos han tenido todos los foros. Y es que algo que yo he visto muchísimo en la oposición es que se la pasan diciendo que el gobierno de López Obrador censura, que polariza y que no hay espacio para los periodistas y para las voces plurales, supuestamente, pero se la pasan diciéndolo, mi querido Vicente, desde sus programas en Televisión Nacional, desde sus ocho columnas en periódicos como El Reforma, que los puedes encontrar a la venta en todo el país, desde todos estos foros, estas plataformas en las que tienen muchísima audiencia y en las que ellos y ellas, de forma irresponsable, pues esparcen todos estos discursos de odio, esta violencia, la verdad a mí me parece algo ridículo y que incluso, pues, algo que hemos podido ver siempre y nosotros que estamos ahí presentes en la mañanera es que, pues, es una conferencia de prensa, es también, pues, este medio en el que los periodistas utilizan su voz para llevar las, pues, las peticiones de la ciudadanía y también y sobre todo para impulsar los temas de coyuntura y de relevancia nacional, que es verdaderamente un espacio en el que nos escucha el presidente y se pueden lograr cambios y hay incidencia. Entonces, a mí me parecería que se desaprovecharía tremendamente si se le da foro a esta señora. Yo creo que no hay que darle lugar ni espacio a los discursos de odio ni a la violencia en ninguna parte. Entonces, yo creo que esta petición que hace Xochitl es totalmente ridícula.